La noticia tendrá fuertes repercusiones en toda la Iglesia Católica Apostólica Romana. El cardenal George Pell, tesorero del Vaticano, fue hallado culpable de abuso sexual a menores. El funcionario de mayor antigüedad del Vaticano, condenado por delitos sexuales contra menores. El veredicto llegó en diciembre, pero las restricciones legales impidieron que se reportara en Australia hasta este momento. Pell, el católico más poderoso del país, fue enjuiciado por atacar sexualmente a dos niños del coro a fines de los años 90, cuando era arzobispo de Melbourne. El caso de la Fiscalía se basó en el testimonio de uno de esos niños. La víctima le dijo a los tribunales que Pell abusó de él después de misa, lo forzó a realizarle sexo oral y cometió un acto indecente con su amigo. También testificó que un mes después, Pell lo empujó contra una pared y lo manoseó. Dijo, cito, No le dije a nadie en ese momento, tenía la intención de no contárselo nunca a nadie. La otra víctima murió de sobredosis ya adulta, sin contarle a su familia del abuso. El cardenal se había referido a las acusaciones como indignantes. Soy inocente de estos cargos. Son falsos. La idea del abuso sexual en su totalidad me resulta aborrecible. No subió al estrado a testificar durante el juicio. En cambio, el tribunal vio un video de su entrevista con los detectives australianos. Se declaró inocente y su abogado defensor dijo que las acusaciones eran una fantasía. Pero un jurado condenó a Pell de los cinco cargos, uno de penetración sexual de un menor y cuatro de un acto indecente en presencia de un menor. Una caída en desgracia impactante para uno de los más altos funcionarios del Vaticano, que por mucho tiempo ha sido una figura influyente, aunque divisiva, en Australia. Ascendió en la jerarquía eclesiástica hasta ser el arzobispo de Melbourne, luego de Sydney, previo a ser designado tesorero del Vaticano y miembro del Consejo Informal de Asesores del Papa. Mientras su figura adquiría mayor relevancia en el Vaticano, Pell recibía cada vez más críticas en su país cuando la iglesia australiana se convirtió en el centro de un escándalo de abuso de menores a nivel mundial. Una investigación nacional halló que el 7% de los sacerdotes católicos habían sido acusados de abuso de menores entre 1950 y 2010. Se identificaron a casi 2,000 supuestos responsables, entre ellos sacerdotes, hermanos laicos y monjas. Cuando se presentó en el 2016 ante la Comisión Real, Pell debió responder si había hecho lo suficiente para arrancar de cuajo el abuso y obtener justicia para las víctimas. Ahora que el cardenal mismo fue condenado, otras víctimas de abuso sexual clerical no relacionadas con el caso de Pell se muestran eufóricas. Justicia, justicia es lo que pensé, justicia para las víctimas. Creo que eso le dará coraje a quienes están pensando si les creerán o si finalmente ganarán o no en su lucha. Les dará coraje para hablar y al menos ser oídos. La condena de Pell hiere a una organización que lleva décadas batallando contra las revelaciones de pederastía clerical. El Papa retiró a Pell de su consejo asesor en diciembre. Pero será más difícil reparar el daño infligido a la Iglesia. Ahora esta crisis mundial ha llegado a la cima del Vaticano. Anna Corrin, CNN, Melbourne, Australia.